Amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito. Los esperamos con mucha expectativa. Tenemos un invitado muy lindo, muy especial, con una música que les va a encantar. Él es Brian Marcos. Hola chicos, ¿cómo están? La verdad un placer poder ser parte de este programa de OM Radio. Así que los esperamos, les va a encantar. Ahí los esperamos, no se los pierdan. Se está quebrando por su situación.